Quienes ahora tienen en pantalla son trabajadores al servicio del pueblo. En ellos va la responsabilidad de ofrecer soluciones a diversas problemáticas sociales. Hoy en Cuba se celebra su día en homenaje al natalicio de Enrique Jardávalos, mártir del sector. En el acto provincial por la efemérides, trascendió que los sindicalistas de este gremio arriban a la fecha convencidos de su alto compromiso con los granmenses y sus actuales desafíos. Aquí, Yaima Ramírez, secretaria general de ese sindicato en Granma, al hacer uso de la palabra, destacó que se impone poner a prueba el espíritu de sacrificio y abnegación en cada momento. En la actividad se entregó la distinción Enrique Jardávalos que otorga el secretariado nacional del sindicato a sus miembros más destacados por 20 y 25 años de trabajo en el sector. Los merecedores de tal estímulo fueron Yané Xisterri Gutiérrez, Guillermo Vega Figueredo, José Fernández Montero, Alexander Cutiño, así como el Buró del Centro del Gobierno Provincial. Para mí, además de lo que he recibido hoy, es el compromiso de seguir adelante, con ya una avanzada edad, pero sabemos que podemos todavía seguir trabajando en función de que nuestro granito de arena sea para la revolución. Significa un reto para nosotros, un compromiso, haber recibido esta distinción, porque nosotros como servidores públicos estamos doblemente comprometidos y debemos hacer un esfuerzo más de lo que hacen los demás trabajadores, porque somos servidores públicos y estamos obligados a atender a todo nuestro pueblo, a satisfacer en la medida de lo posible todas las necesidades que tengan y a cumplir con todas las políticas que establece el partido. Para llegar a esta fecha nos hemos preparado realizando variadas actividades, como por ejemplo hemos hecho muchísimos cambios de labor aportando en la agricultura, en las labores de limpieza y higienización de la ciudad. Hemos participado activamente en todos los actos que se nos han convocado y bueno, el sindicato de manera general, a partir de una reestructuración que sufrió, pues se ha venido organizando y ha venido organizando mayor su funcionamiento para llegar hasta aquí, hasta este reconocimiento que se nos ha hecho, que no significa el fin, sino que sencillamente es perfectible y que podemos y estamos en la obligación de continuar y de hacerlo mejor. El sindicato de la administración pública en Granma posee una membresía superior a los dos centenares de trabajadores, quienes tienen entre sus perspectivas de labor participar activamente en el desarrollo de la economía, el enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y el apoyo al funcionamiento sindical. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.